Es con fama quien te apoya, es con fama es tu vida Quiero invitarles y motivarles para que se inscriban a los talleres que editamos en todas las sedes de con fama En este momento estamos realizando uno de estos cursos, los quiero invitar para que observen Es un taller que se llama comida rápida en la cual estamos trabajando con productos con harina Además nosotros editamos también talleres que tienen una intensidad horaria de 10 horas, 5 clases O también de 20 horas, 10 clases Los motivo para que se inscriban, los motivo para que estén ahí en los programas que editamos Que además de ser cursos que nos enseñan, son cursos donde pasamos rico Donde estamos compartiendo y estamos además distrayéndonos y pasamos de una manera espectacular Para realizar tus sueños, haciendo más feliz tu día, es con fama es tu vida ¡Con fama!